tiene el mensaje, tiene la letra para aquellos amores verdaderos dedícarsela a tu novia ¿cómo se llama tu novia? no sabes a qué bueno, no tienes vamos a dedicar este tema para dedicárselo especialmente a nuestra festejada de parte de su papi y todos los amores que hoy nos acompañan escúchala, se llama te amo, te quiero y te adoro escúchala vamos a bailar inicia con tambor inicia con ritmo y esta rola se va a dedicar a frases de cumbia para sonidero latino TV lo nuevo y exclusivo te amo, te quiero y te adoro vamos a bailar como dicen mis campayosos la ferretería guadalupana que, 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 que que sabor cumbia que sabor cumbia pero que sabor vamos a bailar cumbia así escúchala cumbia 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 baila en el pescado desde la rama es milla como dicen cumbia cumbia es el quícara te amo cumbia cumbia y te adoro amor, amor, amor amor y el más culinoso favorito a Misachi así así cumbia 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 el chico al vecino de la 4 Sur el grupo intrusos de la 16 Caleca a cumbia salvamos esta es la última plus en la Yocote cumbia cumbia nos es separado es por el bello el barrio fantasma famoso Mickey cumbia cumbia ya llegaron los payasos del amor cumbia y talas al lorizo que baile con famosos sabrosos cumbia ahí está mi famoso famelujo como dicen por el bello quiero llevarte conmigo como dicen porque te quiero mi amor quiero mi hermosa niña Gaby quiero entregar tu vida porque te amo tu nación como dicen quiero mi hermosa niña Gaby ya llegó el famoso chanete de la bandera con famosos de mi corazón llegaron las hermanas Calderón siempre con famosos de la bandera todas las hermanas Rodríguez de la bandera con el mar hasta la muerte contigo como dicen quiero estar con el mar de la bandera de los grimes de calderas de la bandera y con para el famosísimo Yocle Amor, amor, la esposa Luisa hoy, la hermana Marichuy, hoy y siempre, con la que manda, ¿Quién? Familia poderosa, jajajaja, llegó el famoso besote, todos los payasos del amor, toda la bella Francia, ¿Con quién? Es ocho años, dice, échale tambores, para los incorregibles de Caleras, Cumbia, 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 y su gran amor, 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 famosa Luisa, un mancito, mi famoso, los que payasos, el famoso Yequito, ¿Qué sabor? Cumbia, cumbia, pero qué sabor, un sabor ya De esto te quiero, y ya no, sabroso, sabroso Cumbia, ese es mi Víctor, y todos los morros moriré Esa noche para mi Víctor, que nos ayude mi vieja De esto te quiero, y ya no, sabroso, sabroso Te quiero, échame la trompetita para frases de cumbia La lomita.com, y los callejones, sabroso Te quiero, y ya no, sabroso, sabroso Siempre de corazón, sabroso Ya llegó el famoso Gospetes, y toda la ferretería guadalupana Te cuento el famoso Marcito, y los Marcitos Fueron el de Chiqui Lenguipa Copetes, es una tambor, y toda la ferretería guadalupana Que los ayude mi vieja Hola guafos Ya nos acompaña la República Sonidera TV Hola guafos Toda la primera familia poderosa Los Panboys Pan, Pan, Boy, Boy, Boy Cumbia, Cumbia Que llegó el club traviejos Quinta fantasía Y sasiables del sabor Los primos sin amor en tantas Chocas chula en indiana En cortas Aparte de guapa y chula que más Sabroso Sabroso Échale el tambor Líos de la dieciséis, gochila, popo y esperito Quinto y yo El uso griego, el farrón, el capo y neto Quinto y el sabino Siempre Famoso Y toda la quinta con pie Un saludo para la hermosa Karen A su libres Puebla De parte de Ivancito Otra Sabroso Cumbia Ya llegó el cebollas Todos los amosos pochos de Zajatel con escalón Así Así Cumbres Esa noche pa' la mesca Ya llegó la con familia presente Siempre de corazón El perico Los intrépidos forever ¿Qué culpa tiene el famoso de tener la producción más poderosa? ¿Qué culpa tengo yo? Esa noche de tener la hermana más hermosa? En la hermana más hermosa? La famosa de la hermana más hermosa? ¡La famosa de la hermana más hermosa! ¡Que me en la hermana más hermosa! Y ya es contigo ¡Sigue! 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 Llegaron los payasos del amor El Reynoso y el Payasónico Todos mis bandas de Quilén Organización F53 El famoso grano Contigo a la noche Tiene los famosos chanetes Amigos forever Ya sea Báilele Betito Y el famoso Marcito Siempre Puro portaje Te amo Te quiero Y te adoro Ahí Tema nuevo Exclusivo Disco estreno